La de hoy está facilísima, mira, vamos a hacer unas chuletas de cerdo, unas chuletitas de cerdo con salsa verde, que la verdad están facilísimas y deliciosas. Lo primero, lo primero que vas a hacer es, vas a sellar las chuletas solamente con un poco de aceite, ponle sal y pimienta. Vas a utilizar una olla, justamente para que no salpique y no ensucies alrededor de donde estás cocinando. En la olla solamente un poco de aceite, temperatura elevada, sellas las chuletas. Ahora, siguiente paso, vas a poner en el vaso de la licuadora, tomates, cebolla, ajo, cilantro, vamos bien hasta ahí, ¿no? Siguiente paso, agrégale un poco de agua, ponle un poco de sal, pimienta, licúa absolutamente todo. Ahora, regrésate a la olla, retira las chuletas, mete ahí mismo, con la grasita que soltaron las chuletas, mete ahí unas papitas cambradas y partidas por la mitad. Ya que cambien de color, agregas la salsa, regresas las chuletas y dejas que se cocinan por aproximadamente unos 12 minutos. ¡Oh, es una delicia! Una verdadera delicia. ¡Disfrútalo!